Dicen que algunos cadáveres fueron enterrados en el lecho del río Guadarrama, claro, estaba seco. Para dentro de dos años que se conmemora el 75 aniversario de la batalla de Brunete, queremos ver, a ver si se puede, podemos conseguir que en los pueblos estos de aquí al lado, en Brunete, Villanueva, La Cañada, Quijorna, Valdemorillo, Boadilla, en fin, son pueblos gobernados por el Partido Popular. A ver si se pudiese abrir una rendija y pudiésemos ver la manera de poner el nombre de alguna calle a alguno de estos héroes. Ya sabéis que este año esta conmemoración tiene un nombre particular que es Jacques Safran. Hace ya tres meses la hija de Safran decidió venir a España a cumplir la última voluntad de Jacques Safran, un voluntario de la 15 brigada que murió hace dos años, en noviembre de 2008. Entonces este hombre dijo, mi última voluntad es que mis restos, creen España, la tierra que tanto amé. Y bueno, ha tardado un poquito la hija, pero nunca es tarde si la dicha es buena. La hija se ha dejado cerrar este año y está repartiendo las cenizas de su padre en las tierras del Ebro, donde él combatió. También aquí en las tierras de Brunete, donde combatieron y murieron compañeros suyos, no solamente de la brigada, sino del sindicato, porque ellos eran sindicalistas que trabajaban allí en la lucha obrera de Estados Unidos, sobre todo estos en Nueva York, en el sindicato de grandes almacenes. Entonces aquí murió, por ejemplo, Bernie Butch-Enting, y ellos quieren que sus restos, los de Jacques Safran, se asocien a los restos de todos los que cayeron combatiendo por la libertad, y por la democracia, y por la república, y por la justicia, y por la dignidad humana. Entonces esta tarde también van a ir Alan Warren y estos americanos amigos de la familia, van a ir al Jarama y también van a, creo que, a terminar la última ceremonia de homenaje a su padre. Esto es lo que vamos a hacer ahora, en cuanto volvamos. Y luego ya, pues a comer, a pesar de que el refrán es un poco vasto, ¿no? De la danza sale la panza, o fin. El primo manducare de indes, el primo filosofare de indes manducare, en fin. Pero bueno, lo cierto es que también tenemos que sacar fuerzas y energías, no solamente de las marchas y del recuerdo, sino también de la comida y la bebida, que sirven muy bien. Como decía nuestro querido Bob Doyle. Hay una foto por internet, pues posiblemente si metéis el resultado de Jack Sirac en imágenes, igual os sale la fotografía. Tiene muy poca resolución, es una foto muy mal hecha, se ve a alguien en una camilla, y si es cierto que esa foto es del entierro de Sirac, que sea aquí no lo sé seguro, pero se ve una pared, aparentemente más alta que esta, como un cortado a lo mejor del arroyo de Balenoso. Que fuera aquí es muy difícil, ¿no? Pero bueno, algún día sabremos dónde están. ¿Y de la paraguas dónde están? ¿Y de la paraguas dónde están? ¿Y de la paraguas dónde están? Gracias. Juan Antonio Mayoral, que es todavía nuestro principal referente hoy en día en estas marchas. No faltó ninguna, sigue andando como el más joven de todos. Él se aprecia a tener solamente 54 años. Y tenemos con nosotros a Alan Warren, que es miembro de la IBMT en español, o IBMT en inglés, o sea, de la AVI inglesa, los amigos de las brigadas internacionales inglesas. Él es un gran luchador por todos estos recuerdos. Y ha venido con las cenizas de Jack Shapran. Y esas cenizas, como dije antes, a los que fueron conmigo allí, han sido esparcidas en parte en la Campo de Batalla del Ebro. Va a ser repartida aquí, en esta zona del Campo de Batalla de Brunete. Y también esta tarde se va a esparcir en el Campo de Batalla del Jarama, de tal manera que los destinos y los espíritus de todos los luchadores por la libertad, de una y otra orilla del océano, estén unidos para siempre. Nos va a hablar primero Alan Warren para introducirnos un poco a esta ceremonia. Luego después Olivia, Olivia Jorgenson, que es hija de Richard Jorgenson, que está haciendo un documental muy interesante que quizá algún día podamos ver. Y esto va a formar parte de ese reportaje, de ese documental que va a hacer por encargo de Alba, de los archivos de la brigada Lincoln. Entonces hablará Alan y, perdona, Olivia le da un discurso, unas palabras, que produjo la hija de Jack Shafran, Heath Lazar, según el apellido de su marido. Y, a continuación, si podemos, leeremos un poema antes de guardar un minuto de silencio, que dará paso al espartimiento de las cenizas aquí. En este río, para ellos es algo importante, que entonces estaba seco, hoy en día está vivo, está con agua, pero que va a ser depositario de esas cenizas de Jack Shafran, que, como todos sabéis, y como ya os he dicho en algunos mensajes, dijo, quiero que mis restos descansen en esa tierra que tanto a mí. Era un sanitario con el batallón George Washington. Hizo una descripción de este río. Bajo la colina había un valle. Un cauce seco. Yo tenía un puesto de primeros auxilios en el fondo del valle. Y la gente estaba muriendo. No teníamos donde enterrarlos. Solo en el fondo del lecho del río. Así que los enterramos allí. No había marcas, no tenían etiquetas. La mitad de los queridos no sabíamos quiénes eran. Cogimos las carteras o lo que tenían encima. Los identificamos así. Pero fueron enterrados sin ninguna identificación en absoluto. Así que Dios sabe lo que le pasó a la mitad de ellos. Quisiera arrastrado por el río desde entonces. Aquí en el río Guadarrama. Y en el río Guadarrama. OK. We're finished. Para que las repartamos algunas por aquí por el río Guadarrama. Cerca de los americanos y los ingleses. Y los españoles. Y los españoles. Que murieron y estaban enterrados en el asalto al mosquitos. Yves Lasha nos ha dado un texto. Y me ha pedido que lo lea. Pero yo soy británico. Soy inglés. Y solo había conocido a Jack Schaffer una vez. Pero tenemos aquí. Olivia Rickardson. Que conoció a Harry Randall. Que es todavía vivo en Estados Unidos. Todavía vivo en Estados Unidos. Harry Randall. Harry Randall. Que producó algo de 4.000 fotos en el 50 de la año. Creó más de 4.000 fotografías. Y Olivia está aquí para leer. Y Olivia está aquí para leer. Elisa es aquí. Él tiene la traducción al español. ...o Ives translation. Si puedo pedir a Olivia y a Elisa para trabajar con la palabra inglés por Ives. Éliza tiene la traducción al español. Así que. Dos mujeres. Porque yo me haría no bien en esto. Así que así lo vimos en versión original también. Así lo vimos en versión original también. A few words about Jack Shafran by his daughter Eve. Jack Shafran adopted three children and gave them the name Shafran. We all carried that name proudly because we knew it stood for standing up for our beliefs even when they were the minority and not the majority. No one can ever accuse a Shafran of remaining quiet during adversity. When we believed in something we spoke our minds. Jack went to jail, went to war, went against his government to remain standing loud and proud when he felt...